A través de los grupos de seguridad de la Colonia República Oriente, vecinos pidieron la pronta intervención de las autoridades para que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo reabran el Boulevard Venustiano Carranza. Los colonos se manifestaron desesperados e inconformes con que camiones de personal y de transporte público tengan que pasar por calles aledañas a las viviendas, a exceso de velocidad y sin respetar los señalamientos de alto. Pasan a toda velocidad por la calle de Hidalgo y Nava, hay carros en contra por la calle de González Lobo y Torreón. Es un problema salir de nuestra casa, dijo una de los inconformes. Como sugerencia, los colones propusieron a la autoridad dialogar y solicitar la apertura de los carriles del Boulevard de Sur a Norte, además de la liberación de la Avenida Universidad. Sabemos que tienen derecho a manifestarse, pero casi tenemos desde el día 12 de septiembre, cuando comenzaron con los preparativos del concierto con las calles cerradas. Así que créanme que ya es un problema insoportable. Eviten una tragedia, por favor, se lee en la petición de los colonos. Con imágenes de Luis Antonio Durón, para Telezócalo Teresa Quirós.